Hasta este 8 de junio, en México hay 120.102 casos confirmados, 18.416 confirmados activos y 46.398 sospechosos por COVID-19, así como 14.053 defunciones confirmadas, informó el director general de Epidemiología, José Luis Alomía. La tarde de este lunes, un contingente de personas vestidas de negro y con el rostro cubierto marcharon en la Ciudad de México en contra del abuso policial y en demanda de justicia por la agresión de Melanie. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que exista la crítica a su gobierno por parte de grupos y medios de comunicación, sin embargo, dijo que pese a la misma, mantendrá su postura de no asignar presupuesto, como sucedía en pasadas administraciones, que con recursos se silenciaba a los opositores. Durante el primer trimestre del año, el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía, con base en horas trabajadas, disminuyó 0.4% frente al trimestre inmediato anterior, con cifras ajustadas por estacionalidad, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El Banco Mundial previó que la economía global caerá a 5.2% este año debido a la pandemia por el nuevo coronavirus. Es la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y la primera desde 1870, que alcanza tantas economías nacionales. La economía de Japón se contrajo en el primer trimestre del año 2.2% anualizado, cifra menor a lo estimado, aunque se espera que el impacto económico por la crisis de coronavirus sea amplio y lleve al país a una recesión más profunda, informó hoy el gobierno del país asiático. La fianza incondicional para la expolicía de Minneapolis, Derek C., incrementó en 250.000 dólares y se sumó al millón que se le impuso después de que el 25 de mayo sometiera con su rodilla al ciudadano afroamericano George Floyd durante su detención.